Hubo caos en San Ramón, Castillotla. El camino de las unidades de la línea 2 de ruta fue bloqueado. Los usuarios estaban furiosos, desesperados y angustiados. Tuvieron que caminar o incluso correr para tomar otra unidad y poder llegar a tiempo a sus destinos. Los autos particulares también se vieron obligados a desviarse y buscar vías alternas para poder evadir el bloqueo que generó una protesta de habitantes de la primera sección de San Ramón, Castillotla. Pedimos la relaminación de la avenida Nardos, de avenida Guadalupe, hasta la segunda sección de San Ramón. La SCT también tiene aquí que ver, ya que autorizó 50, 25 rutas más de la línea Sumiatla, cuando la cooperativa nada más es de 25 autobuses. O sea, tenemos 50 recorriendo esa calle. Los manifestantes dicen que sobre la calle Nardos hay dos escuelas y los niños corren riesgo de ser atropellados, por lo que piden a la autoridad que cuanto antes pavimente la calle. Mire, estamos cansados de todo esto, los hoyos, el ruido de los coches, se descomponen los coches, una moto acá se dio la vuelta y cayó el muchacho abajo, se han dado sus trancacitos aquí por eso. Toda esta, toda la calle, cuando llueve toda el agua se encharca acá, llega hasta dentro de las casas, ahí en este local se mete. Sí, afectamos a la población, pero si no alzamos la voz, pues vamos a seguir año tras año hasta que tengamos un accidente y solamente nos lamentaremos. Después de tres horas de cierre, los manifestantes acordaron con autoridades de infraestructura y servicios públicos del municipio de Puebla reunirse el próximo lunes 11 de noviembre para analizar el problema de pavimentación en la calle Nardos. Imagen Noticias Puebla